Y aquí yo creo que un día vamos a tener que discutir cuántas veces se están repitiendo el plato la industria cinematográfica, sobre todo la estadounidense, porque el día sábado se anunció que van a volver los famosos expedientes X. Ya hubo una serie en 1993, que le fue muy bien hasta el año 2002, hubo una primera película en 1998. Perdona que me interrumpa, es que la música a mí me... mira, me vuelve loca esa música, me encuentro genial. Esta música y la música de media culpa, que son como medias parientes, rápidamente reconocibles. Y entonces, la primera película fue en 1998, y esta vez vuelven de nuevo estos agentes del FBI, que creen efectivamente en que esas cosas raras que ellos detectan, hay que investigarlas. Y este es un fantasma, yo encuentro que es eficaz como fantasma, porque siempre se vuelve a esta vieja intriga que no hemos podido resolver. ¿Están los alienígenas metidos acá en la Tierra o no están metidos? Esa es la gran duda que tenemos. Yo cuando ando por el Paseo Ahumada, yo creo que sí, pero... Una plaza de armas tipo 8 y media, yo te he visto, expresiones alienígenas. Y yo creo que el OS7 debería de investigar, o el Servicio de Investigaciones Policiales de Carabineros. Pero yo creo que es eficaz por esa razón. Porque además está este tesón de estos dos agentes, que tratan de convencer al resto que están, de que esas cosas, ¿no es cierto?, hay que investigarlas, etc. Y es una vieja temática que sigue surtiendo efecto. La de los marcianos, estuve diciendo. La de los marcianos. O venusianos. Los sucesos paranormales. Y yo creo que los mejores... Nosotros acá en Chile tenemos herederos, grandes discípulos, como son los ufólogos chilenos, que han copiado esta drama, esta cosa dramática, este miedo, este temor. Esta eterna fascinación. Esta eterna fascinación. Por el fenómeno extraterrestre. Entonces, bueno, van a volver David Duchovny y Gillian Anderson. Vuelven entonces a las pistas. También creo que van a estar los tres pistoleros, que son esos que son expertos en informática y que lo ayudan a estos agentes del FBI a desentrañar la mañeja. La mañeja, la mañeja hasta ahora. Y bueno, seguramente va a estar también la doctora, que tiene un absoluto escepticismo y yo comulgo con las ideas. ¿Tú eres la mirada escéptica ante el extraterrestre? ¿Yo? ¿Ah? ¿Tú eres la mirada escéptica? Sí, absolutamente. ¿Pueden ir a estar escuchándolo? Ahora sí paso por el paseo humano que no me herramientas. Y te quieran dar una lección. Fue impresionante el éxito que tuvieran los archivos secretos X en todo el mundo, ¿no? Primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo, tal como dice Recarte, por la fascinación permanente por los extraterrestres. ¿Pero eran buenos los archivos secretos X? No sé si... ¿Te gustaban? ¿Como factura? Sí. ¿Eran entretenidos? Sí, no, sí eran entretenidos. ¿Ustedes entretenían con la pelea con los marcianes y todo el mundo? Sí, sí eran entretenidos. Sí, sí eran entretenidos. Sí, sí eran entretenidos. Había las últimas temporadas como... Iban guateando. Iban guateando un poquito, pero... Pero esto me recuerda a una serie en la... aquí no se rían, ¿ah? Dale, dale. La década del 60, que se llamaba los invasores. Claro. ¿Era así, cómo era? Que tenían un dedo... Tenían un dedo como separado, juntos. Separado, sí, como para arriba. ¿Ya? Y ellos ya estaban acá en la Tierra. ¿Era los extraterrestres? Y había un tipo... No eran así, Ricardo. Ah, bueno, no importa. ¿Alguien se acuerda? No, ellos... ¿Con los papás, la L con todos ustedes? ¿Cómo eran los invasores? Pero era... Tenían un dedo distinto, entonces te daban la mano y tú cachabas que eran marcianos y había que... El tema era el mismo. Había un tipo que los tenía absolutamente detectado y pasa su vida persiguiéndolo y tratando de convencer a los escépticos de que los invasores estaban acá. Y los archivos X es la misma cosa.